Mediante la proposición 001 presentada por el presidente del Consejo Municipal, Juan Manuel García Pareja, y aprobada por la plenaria, la corporación decidió citar a la secretaria de Educación, Marta Cecilia Díaz, para que explique cuál es la situación que se presenta con la institución educativa Zaragoza y por qué después de más de un mes del paro no se ha dado una solución. Será ella quien debe venir al Consejo Municipal, citada para el día jueves, con nuestra obligación de control político, buscando entonces no sólo crear un problema, sino solucionar el problema. Es la doctora, la profesional Marta Díaz, quien debe tener la solución a esta problemática, quien debe plantear a los estudiantes ese día, a la parte administrativa de la institución, cuál va a ser la solución de este problema. Por eso hemos decidido tomar la decisión de invitar a la secretaria de Educación. La titular de la Educación en Cartago deberá responder este jueves 30 de mayo, un cuestionario de cinco preguntas elaborado por la corporación, que busca una pronta solución para que los estudiantes no sigan perjudicados. Estamos a la espera de que la secretaria traiga soluciones, nos cuente la problemática, y que entre todos podamos construir esa solución, de que los estudiantes, de que los padres de familia, de que todos pongamos un poquito. El Consejo Municipal aprobó las vigencias futuras entre el mes de noviembre y diciembre del año anterior. Nosotros cumplimos con nuestra parte, pero hoy estamos haciendo y vamos a hacer el debate de control político, que la ley no solamente nos obliga, sino que nos da la facultad legal y constitucional para hacerlo. Los concejales en su ejercicio de control político esperan conocer la situación de la educación en este año lectivo y lo proyectado para la segunda parte del año. Una problemática bastante grande, es por eso que ella debe venir a acompañarnos y a contarnos qué ha sucedido durante estos primeros cinco meses, como usted bien lo dice, la mitad prácticamente del año lectivo para estos jóvenes. Entonces, quisiéramos nosotros conocer de primera mano, de boca de ella, para saber qué es la situación que hoy se está presentando, cuáles son las posibilidades o qué es lo que ha sucedido durante estos meses y qué es lo que va a suceder durante este resto de meses para poder solucionar. Nosotros necesitamos, como concejales, como coadministradores del municipio, como la Junta Directiva del señor alcalde, que estas situaciones no se vengan presentando. Y no solo eso, sino que como persona y como padre de familia también me solidarizo con todos los padres de familia, me solidarizo con los estudiantes en el sentido de que ellos deben entonces estar en las aulas recibiendo clase y no haciendo plantones ni estar en la calle buscando soluciones a esta problemática que realmente es parte del trabajo de una dependencia del municipio. La citación quedó agendada para el próximo jueves 30 de mayo en la sesión de las 5 de la tarde.